Cotilleo TV, tu plataforma urbana creada para apoyar el talento nacional. Informando sobre las noticias más relevantes del género urbano panameño. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. Somos Cotilleo TV. Bienvenidos a la sección de noticias de Cotilleo TV. Tenemos que el artista El Nais le tiró a Barbe y a Nery Moni. Escuchemos un extracto de esta tiradera que soltó en un live de Instagram. Pero esconde su realidad en sus gafitas cristian viol. No me muto ni discuto en un minuto. Le ejecuto calamar, dos fondos de bikini se pondrá de luto. Me siento tan girafales dándole clase a dos brutos. Y tan guerreando con microbios que se ven tan diminutos. Y también subió una historia con esta imagen de los JM en un bote de la basura.